Eje temático número 3 Monseñor Oscar Arnulfo Romero Monseñor Oscar Arnulfo Romero Nació un 15 de agosto de 1917 En Ciudad Barrio, departamento de San Miguel Su vocación sacerdotal Se puso de manifiesto desde que era un niño Luego de la vida Luego de ordenarse como sacerdote Tuvo que soportar la dura prueba de hallarse en el corazón de la Segunda Guerra Mundial Muy lejos de su familia y de su patria Oscar difundió centenares de sermones emotivos y espirituales A través de la radio a lo largo y ancho del país Ganándose así el respeto de la comunidad católica El 12 de marzo de 1977 Fue asesinado su colega y buen amigo Regilio Grande Él citó las enseñanzas de su papa favorito Pío XI La misión de la iglesia no es desde luego política Pero cuando la política toca el altar La iglesia defiende el altar Este hecho lo convenció del agravio del gobierno militar Y decidió no acudir a ninguna reunión con el gobierno Hasta no esclarecer el asesinato Promovió la creación de un comité permanente Para velar por las violaciones a los derechos humanos Él siempre pretendía defender sobre todo la vida y la dignidad Que lo llevó a convertirse en precursor principal de los derechos humanos en América Latina Durante mucho tiempo a la oficina de la desobispada de San Salvador Acudía mucha gente para denunciar las injusticias que estaban haciéndose con ellos Romero los escuchaba Y creó la oficina del socorro jurídico Más tarde Tutela legal Y actualmente conocida como tutela de derechos humanos Para investigar la certeza de los hechos Y defender a la gente más pobre Lo llamaron La voz de los sin voz Y animó a otros a convertirse también en defensores El 23 de marzo de 1980 Pronunció su última homilía Que para algunos Fue considerado su sentencia de muerte Debido a la dureza de su denuncia En nombre de Dios Y de este pueblo sufrido Les pido Les ruego Les ordeno En nombre de Dios Cese la represión A raíz de su actitud de denuncias Es asesinado Por un certero disparo de calibre 25 Directo al corazón El 24 de marzo de 1980 Hecho que sucedió Mientras celebraba una misa En la capilla del hospital Divina Providencia Ya muerto Monseñor Romero El pueblo lo quiso aún más Y se sintió más que nunca Su lucha por liberarse Las Naciones Unidas El 11 de noviembre de 2010 Conllevó la resolución Para proclamar el 24 de marzo Día Internacional Por el Derecho a la Verdad En relación a las violaciones graves De los derechos humanos De las víctimas Ello en honor De Oscar Romero Que fue conocido Por la organización De Naciones Unidas Como referente universal De lucha por los derechos humanos La universalidad De Romero Es resultado De una defensa histórica Concreta La de las víctimas De El Salvador En tiempos Del conflicto armado En 2015 Oscar Romero Fue beatificado Por la Iglesia Católica Tras años después El 14 de octubre Del 2018 El Papa Francisco Su testimonio Nos recuerda A no callar Las injusticias Y hablar Por los que Las necesitan La ayuda Para romper Los sistemas Y estructuras Que perpetúan La pobreza Y el sufrimiento Necesario, justo Y bueno Es animar A inspirarnos Por personas Como Romero Que es un ejemplar Defensor De los derechos De los pobres E incluso Que lo llevó Hasta la muerte